CURTUBA MUSIC En cabina, Javi Rodríguez Esa mujer Ella no busca el amor, solo quiere diversión No importa que la critiquen, ella solo Brasión se prende en fuego, siempre en calor Está curada, no volvemos de amor Vive la vida sin control, vive su vida de superazor Yo, oh, ja, ja, Javi Rodríguez Haciendo conexiones, David Ballesteros Era una tarde como otra cualquiera, no pensaba en lo que iba a pasar Que una bonita sirena quisiera que baile con ella en el track También está como ninguna, una pequeña joya del mar Ven conmigo princesa, fui a la orilla Los brazos al cielo, cuando la filo pasa que he perdido Pasaron, mamita, quiero sentir de mí, es mi foca, mamita Quiero sentir que es un fuego el que me ha robado Busca el amor, solo quiere diversión No importa que la critiquen ella, solo vocación se prende en fuego Siente en calor, está curada, vive la vida sin control Vive su vida de sol a sol Sube la temperatura, siente el ritmo, solo una noche pasaremos el limbo De sol a 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 solche Si a tu cabina no te amara En la noche la vuelvo a ver, algo tengo que hacer de mi huelga esa mujer Sea, sea, sea mujer Sé que me va a engolgar, pero sé que podré Yo quiero darme lo que voy a guinar Los brazos al cielo cuando la pillo Hasta que te he perdido tu fuego, mamita Quiero sentir que mi vida me toca, mamita Quiero sentir que tu fuego es que te ha robado Y yo vine, y yo va, para aquí, para allá Yo la miro de frente y me dice, moreno, vente pa' acá Ella viene, y ella va, para aquí, para allá Solo sé que tu sonrisa, yo, y me la humanidad ¡Séjate! Ella no busca el amor, solo quiere diversión Haciendo palma, oh, oh, palma, oh, oh Ella no busca el amor, solo quiere diversión Solo quiere diversión Oye, dale lo que pide Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal!